¡Muchas gracias! Fácil, porque al final estoy transmitiendo lo que está en mi corazón. Y también hace años estuve en este torneo, no el de la promis de la Liga, sino el de Navidad. Y les intento dar mis consejos de lo que yo viví en su momento, con su misma edad. Muy contentos, al final de volverme aquí a disfrutar, desde la humildad y el respeto, intentar que esta copa sea rojiblanca, desde la formación de los niños, e inculcarles ese carácter ganador también. ¡Gracias!